Hola traders, soy Pablo Martínez, la persona que está detrás de curso-trading.com y es viernes 3 de agosto de 2018. Vamos a operar, el mercado acaba de abrir, son las 9 y media, como sabéis estoy operando con una cuenta demo de un curso que estoy haciendo con el objetivo de aportar contenido a curso-trading.com, que es mi proyecto, por eso estoy lanzando este verano y bueno, ahí voy a topear, a ver qué tal. El SPI ha abierto con un gap de 0,05%, casi igual que ayer, ha abierto con muy poco gap, tengo la gráfica aquí, estoy operando ahora con un monitor solo, porque no estoy en mi sitio, en mi mesa de operaciones, estoy operando como una conexión de datos un poco deficiente, ese fue el motivo por el que ayer no pude grabar el vídeo, ayer jueves, día 2 de agosto, me fue imposible grabar, la conexión de datos no me fue bien y bueno, pues no pude, así que confío en que hoy vaya todo un poco mejor, vale, vamos a ver, UberX, vamos a dar un repaso a las acciones perdedoras, vale, vamos a ver, me gusta mucho SIMC, acabo de entrar con un lote de 600, vale, confío en que rompa 18 el precio, veis que ha abierto con un gap bajista, 13,5%, ya sabéis que me gusta operar acciones con un gap bajista y me gusta operarlas cuando bajan, el motivo es porque suelen ser operaciones mucho más explosivas y para hacer el scalping lo que yo estoy buscando, operaciones muy explosivas en las que la acción se mueva a unos céntimos y me permita dañar unos céntimos al mercado, voy a ver si consigo hoy mi objetivo de 100 dólares diarios de beneficios o llego a mi objetivo de, o a mi riesgo de 100 dólares, SIMC, Simantec, vale, es una empresa tecnológica, vamos a ver, de momento parece que está yendo bien, ha roto 18, me gustaría que lo, no, no ha roto todavía, perdón, yo es que he entrado a 18.06, me gustaría que el SPAY ahora bajara un poquito para ayudar a Simantec, vamos a ver, vamos a ver, me he preparado un loan parcial de 300 acciones para quitarmela, vale, bueno, ahora mismo se me ha dado la vuelta, SIMantec, esto es una cosa que puede pasar cuando estamos operando, que hacemos, haciendo scalping, sobre todo con un, con un, con un lote tan grande, ¿no?, un lote de acciones tan grande como este, 600, confío, bueno, nada más es que el SPAY ahora mismo está, está yendo para arriba y, bueno, pues, lo que me está pasando es que la acción no está evolucionando como a mi me gustaría, si el SPAY estuviera bajando, pues quizás me ayudaría un poco, mientras esta acción está evolucionando de una forma u otra, voy a ver cómo van el resto de acciones, ese de G, en .50, me gusta, voy a esperar que el SPAY, a ver, voy a esperar a ver si en el trama en 6 veo intensidad por aquí, ha entrado mucho volumen metedor aquí, vamos a ver si, acabo de entrar con un lote de 500, ¿vale?, en SIMC, SIMC, perdón, y SE de G, ¿vale?, tengo que estar 2, aquí me voy a quitar un parcial rápido de 300, porque la acción es para eso, SE de G, en SIMC, aquí no he caricado un poquito más, pero bueno, da igual, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo evoluciona esto, me voy a quitar un parcial de 300 acciones, de SE de G, ya, vamos a ver, voy a dejar, voy a dejar un parcial de 200, a ver cuánto es capaz de darme esta, SIMC no está yendo bien para mí, creo que me lo voy a quitar, me voy a quitar todo el parcial de SMIC, me lo voy a dejar un poquito más, a ver si consiguiera sacarle, que pena, SIMC, SIMC, perdón, lo bien que estaba, estaba cerca del 18, SE de G, vamos a ver, me faltan por realizar 50 dólares, SE de G, te voy a dar un par 50, no me la quiero quitar porque me parece muy interesante, se quiere 50, SIMC, estoy viendo, he dejado de correr un poquito más SIMC porque he llegado a tocar el 108 dólares, ese negativo, sabiendo que mi dólares, perdón, sabiendo que mi riesgo es de unos 100 dólares diario, ¿vale? no quería, pero bueno, sigo confiando, me la tengo que quitar, qué pena, 66, bueno, no pasa nada, ese de G, la tengo ahí, no se gana siempre, a veces se gana, otras veces se pierde, ¿vale? en 50, fijaos que aquí hay un lote de compradores, 162, ¿vale? si aquí empiezan a aparecer ventas, querrá decir que entra mucho vendedor a ese precio, y la acción tendrá a bajar, y hará un breakdown interesante, que es lo que me gustaría que hiciera, si lo hiciera, me voy a preparar un lote de 100 acciones, ahora me voy a concentrar en esta acción porque es posible que haga un breakdown muy interesante, si rompre 50.00, me voy a quitar un lote de 100 acciones, ¿vale? vamos a ver, está entrando volumen 22, vamos a ver, entra volumen 22, vamos a ver, un poquito más, no quiero ver otras acciones, porque he llegado a este punto, quiero ver, quiero esperar, y quiero ver cómo rompe este punto, este 50, este punto, 50.0, ¿vale? vamos a ver, lo entero, como sabéis, cuando se rompen los enteros, pues siempre pasan cosas, ¿no? y más si la acción está bajista, como es el G, y está entrando volumen, hay aquí un lote, se ha consumido casi todo el lote, quedan 36, sabéis que esto es el level 2, y esto lo que muestra es el número de lotes de compradores aquí, y de vendedores aquí, ¿vale? ahora mismo no le quito ojo a esto, y también lo estoy mirando con el rabio del ojo del tema sales, ¿vale? para ver si hay intensidad, ¿veis? se están vendiendo muchas acciones a 50, lo que pasa es que va un poco lento, va más lento de lo habitual, para hacer un breakdown debería moverse el canal 6 mucho más rápido, debería entrar por lo que es mucho más rápido, y romper el punto 50 con mucha más, o sea, el 50 con mucha más fuerza, de momento no lo está haciendo, voy a aguantar un poco más porque me gustaría compartirlo con vosotros en este vídeo, vamos a ver, venga chica, SDG, vamos, vamos, me gustaría que rompiera el 50, vamos, vamos a esperar un poco, estoy preparado con el lote de 100 acciones para salir rápido, ¿vale? del mercado en el caso de que lo rompiera, pero está yendo muy lento, no me gusta este tipo de operaciones, se me está haciendo un poco pesada, y me da pena, creo que se está yendo para arriba, y si es así, y si es así, me voy a sacar las 200 acciones que me quedan, ¿vale? vamos a ver, estoy muy pendiente, está entrando mucho volumen ahora, ahora lo va a romper, muy bien, ¿vale? lo acaba de romper, debe romperlo con más fuerza aún, debería romperlo, está en 49,92, debería romperlo más, si miras todo el volumen que ha entrado, fijaos en 49.9 lo que hay, qué lote tan grande que hay, me voy a sacar 100 acciones más, ¿por qué? porque es un lote enorme, ¿vale? a la acción le ha costado mucho romper el 50, y con todo el volumen que ha entrado, fijaos todo lo que ha hecho falta para romper el 50, entonces me voy a quedar con un lote de 100 acciones en la posición, porque creo que es muy interesante, fijaos todos los compradores que hay aquí, 383, al menos visibles, ¿vale? porque también hay compradores, que esto ya lo explicaré en otros vídeos, que ocultan sus posiciones, por eso es importante ver el Taman Sales, aquí sí que no se oculta nada, ¿vale? es posible que esté imprimado mucho, muy rápido a un precio, que no se corresponda con el lote que aparece aquí, eso quiere decir que estamos ante una orden iceberg, ¿vale? o varias orden iceberg, eso quiere decir órdenes ocultas, que solamente se ve la punta aquí arriba, aquí abajo, en el level 2, pero que realmente tienen mucho más debajo, porque están ocultas, y se imprimen muchísimo en el Taman 6, que es lo que estoy viendo aquí, ¿vale? De momento la acción está en 49,92, yo tengo un lote de 100, y el lote de 100 acciones en la posición ahora, y hay un lote de 274 compradores, que están aquí esperando a que todos estos vendedores le vendan a este precio, que vayan vendiendo, vayan vendiendo, y la acción baje, ¿vale? Vamos a ver si es capaz de romper el punto 9, si rompe el punto 9, y además ahora, fijaros como el spike está bajando, está haciendo unas velas bajistas, es posible que ahora con un poco de suerte lo rompa, si lo rompe, yo creo que la acción se puede ir al punto 50, lo que pasa es que no sé cuándo, ¿vale? porque esto de luego está siendo un poco lento para mí, mi stop, ahora mismo yo estoy esperando a que la acción evolucione, mi stop va a ser 50, ¿vale? son unos 10 céntimos, de forma que no voy a arricar demasiado, no voy a dejarlo correr hasta el precio de entrada, que era 50.3, como veis aquí, es el precio al que entré, ahora mismo lo que estoy haciendo es esperar, voy a esperar, como este breakdown no va a ser tan a lo bestia, me voy a permitir el lujo de seguir buscando alguna acción interesante, no le quito ojo a la com manager, que es esto que veis aquí, porque me falta en pantalla, estoy hablando con un portátil, y no puedo tenerla abierta en otra pantalla, ¿vale? TSRO, ¿vale? tiene muy buena pinta para romper 30, ¿vale? tiene una configuración bajista y muy chula, tiene un stop ahora a 40 céntimos, la verdad es que es una barbaridad, pero le voy a entrar con 300, un lote de 300 acciones, el spy no está ayudando ahora, pero voy a entrar, ¿vale? voy a entrar porque esta pequeña configuración, a mí me da que pueda hacer una buena, de hecho lo está haciendo, 24, va a romper, yo creo que quiero que rompa 30, me voy a quitar un lote de 200 acciones, no voy a arreglar demasiado, ¿vale? y me gustaría que me opera 30, ¿vale? el mínimo está en 30.07, esta operación, vale, SDG, creo que está haciendo algo ya, porque, a ver, Vishnor todavía, CSRO, me voy a ir, de aquí me voy a ir, no quiero que se me dé la vuelta, y perder los pocos centimos que le hemos sacado, o no me voy a ir todavía, voy a esperar un poquito más, mirad SDG como está evolucionando, está yendo bien, que bien, que bien, que bien, que bien, me voy, me voy, me voy, me voy, fijaos, ha llegado al 50, ha llegado al 50, que era un poco lo que os había dicho, ¿vale? fijaos, fijaos, y en 50, fijaos, el lote cae aquí en 50, ¿vale? bueno, de ese río me voy a ir ya, porque no quiero, no quiero arricar más con esta posición, y aquí, y ahora me voy a centrar solo en SDG, porque no quiero, no, no, tampoco me la quiero perder, ahora lo que voy a hacer va a ser, quitarme un parcial de 50, ¿vale? y voy a dejar, bien, bien, me voy a quitar, me voy a dejar otro 50, bueno chicos, esta operación ha sido fantástica, ha hecho dos breakdown, uno al quiebre de 50, muy flojo, ¿vale? lo ha hecho aquí, en esta vela tan grande, tan grande, y otro al punto 9, y fijaos el punto 9, ese ha sido interesante, porque se ha ido hasta el punto 50, ¿vale? ha sido realmente interesante, ahora está en el punto 50, y está haciendo lo mismo que ha hecho, en el 50, en el entero del 50, y en el punto 90, hay un lote, que veis aquí, de 37, un lote de compradores, ¿vale? eso quiere decir que hay, intención de comprar ese precio, solamente faltan que hayan vendido ese precio, para que la acción baje, ¿vale? esto es una acción, un, un breakdown de libro, el breakout, es al revés, ¿vale? en el breakout, la acción balanza, y aquí, en la sección de vendedores, aparecen lotes, a la espera de que entren compradores, si entran muchos compradores, pues querrá decir, que hay mucha demanda, y la acción subirá de precio, justo al revés, ¿vale? fijaos que acaba de romper el 50, estoy contento, porque, porque estoy compartiendo esto, lo estoy grabando, fijaos que bien, porque lo estoy grabando, y lo estoy compartiendo con vosotros, y esto es, voy a decir riguroso y directo, pero no es verdad, porque lo estoy grabando, y luego lo subo, ¿vale? pero me gustaría algún día emitir en directo, y poder compartir todo esto, ¿no? porque, y tener un chat online, en directo, y en live, ¿no? que también lo hacen muchos youtubers, aunque yo no lo sea, y todo esto sea nuevo para mí, fijaos que maravilla, bueno, bueno, ya me voy a ir, para OPEC 49, fijaos, en 49, otro lote de compradores, de acciones, fijaos como se consume, además, ahora, lo bonito sería agregar, yo podría agregar un lote de 100 acciones, ¿vale? porque al agregar ahora, lo que me hace es que mi precio medio, tengo casi un dólar, más de un dólar, ¿vale? yo podría agregar 100 o 200 sales aquí, para tener un precio medio, todavía muy a mi favor, y poder añadirles un poquito más de céntimos al mercado, pero no lo quiero hacer, no lo quiero hacer, o quizás sí, para enseñaros en qué consiste esto, porque está hoy en el 49, si fuera en el .50, no, pero en el 49 en el entero, sería interesante, además, esto creo, no lo he hecho todavía, en ningún vídeo, pero es que ahora lo puedo hacer con mucha tranquilidad, voy a prepararme un lote de 200 acciones, de hecho, la voy a meter ya, ¿vale? la voy a meter un lote de 200 acciones, y veréis como el precio medio, el AV cost, el coste medio, me baja, lo que pasa es que, claro, si se me da la vuelta, puede ser un problema, pero bueno, lo voy a hacer, está consumiendo a 49, vale, chicos, lo voy a hacer ya, y quiero que veáis como este precio baja, ¿vale? voy a meterle 100 acciones solo, no quiero arriesgar demasiado, ¿vale? lo quiero hacer lo más parecido a la realidad, aunque se lo cuentaremos, lo que quiero hacer es fiel a la realidad, voy a meter 100 acciones, fijaos como el precio me ha bajado a 49,43, ¿vale? ¿qué significa? ahora tengo mal lotaje, porque confío en que rompa 49, de todas formas, voy a estar atento para quitarme toda la posición, en el caso de que no lo rompa, fijaos, que lo acaba de romper, fijaos, fijaos, vale, fuera, bien, chicos, me alegro un montón, me alegro un montón de lo que acaba de pasar, me alegro un montón, porque, eh, lo he podido grabar, ¿vale? bien, ha roto 49, ha sido un auténtico espectáculo, y el haber entrado con 100, con un lote de 100 acciones más, me ha dado la posibilidad de estar en esa operación con 150 acciones, me ha bajado un precio medio de 49,43, y me ha roto 49, fijaos lo que está haciendo, fijaos todo el volumen que ha entrado, y me ha permitido sacar la acción 150 dólares más, una auténtica barbaridad, he terminado el día, porque lo voy a terminar ya, ¿vale? con 208 dólares en positivo, eh, no quiero ver ninguna acción más, no quiero, no quiero, buscar ninguna oportunidad más, ese EDG ha sido una operación de libro, y, y estoy muy contento, porque esto es justo el scalping de continuación, que a mí me gusta hacer, y que no consigo hacer siempre, ¿vale? Espero que la sesión de hoy os haya gustado, la verdad, yo, fijaos, sigue bajando, y en punto 50 ahora aparece por aquí algún lote, está muy bien, está genial, la verdad, bueno, la acción sigue bajando, yo creo que esta acción tiene potencial para rocer 48, pero, pero no la voy a seguir, no quiero que el vídeo se me alargue demasiado, espero, traders, que este vídeo os haya gustado, es un vídeo de libro, ¿vale? Estoy muy satisfecho con él, el resultado ha sido 108 dólares, también estoy contento, porque es un primer objetivo, lo he duplicado, aunque al principio con ese IMC, tengo que soportar un riesgo sub, ver cómo superar mi riesgo, pero bueno, y he llegado a estar en unos 108 dólares, pero había entrado con un lote de 600 acciones, y bueno, tenía que darle un poquito más, 120, 150, y la acción tenía un split solo de uno, bueno, me he permitido ahí un poco, esa, esa forma de operar, pero no estaba bien hecho, fijaos, está a punto de romper el 48, bien, bueno, el SPY también le va a acompañar, o sea, que yo creo que le va a romper, no voy a, como digo, no voy a seguir operando, porque no quiero hacer más largo esto, ahora tengo que rendir el vídeo, tengo que subirlo, y si no, me va a costar mucho trabajo hacerlo, lo he dicho, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, me podéis escribir, a pmartinez, arroba curso-trading.com, y yo os responderé, encantado, sobre las dudas que tengáis, ¿vale chicos? espero que paséis un buen fin de semana, y hasta luego.